Romero Sánchez, 5 de los 86, él la falleció hace 35 años. ¿Quién era él? Pállame, pese a tu nombre. Voy con mi celular y te lo mejo. No, porque estoy bien, mamá. Dame, a ver, pero ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué te tomas? Porque eres mi coquetá. Está muy bonito, pero no. Pero es el cerro este. Pero sí se puede subir, ¿no? No. Buenas tardes. Buenas. Estamos aquí en el parque de Guadalupe, de Calvario. Aquí, este, mezcamos los huevos de la especie. No, 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 no.